Nos encontramos en el debate de un proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Pavel Muñoz a fin de disponer la comparecencia del secretario de derechos humanos Ernesto Pazmiño para que informe de qué manera se ha cumplido la ley de prevención de actos de violencia en contra de la mujer después de haber sido aprobada hace un año y él ha solicitado además que se unifiquen a esta iniciativa otros proyectos de ley que van en esta línea sobre lo ocurrido en Ibarra. Vamos a escuchar al asambleísta Dayana Pazley. Estoy preocupada por la vida de las mujeres, no para utilizar la muerte de una mujer con fines políticos. Ahora sí nos creen, presidenta, legisladores, ahora sí nos creen. Ahora sí nos creen cuando decimos que para las mujeres no existen lugares seguros. Ahora sí nos creen cuando decimos que para muchas de nosotras el peligro está en nuestros hogares. Ahora sí nos creen cuando decimos que nuestros agresores están en nuestro círculo más cercano. ¿Cuántas muertes más tenemos que presenciar como prueba para que nos crean? Porque si después de habernos llenado la boca y tuiteado todos somos Marta y todos somos Diana, no logran comprender que esto es producto de la violencia machista, los dos fines de semana pasados trágicos no les han enseñado absolutamente nada. La muerte de Diana, y eso es indiscutible, se pudo haber evitado con una acción de la Policía Nacional para neutralizar al atacante. No se lo hizo y es absolutamente condenable, pero existen administradores de justicia que aplican la norma de forma errónea, amedrentando a los agentes del orden y no a los criminales. Y ese es un grave problema que debemos reconocer y enfrentar. Y en el caso de Marta, violada por amigos y sentenciada por gran parte de la sociedad, por su edad, por estar en un bar, por no ser una mujer de su casa que terminó hospitalizada. Y cuando calificamos a la violencia de género como un asunto de mujeres, también eso es parte del problema. Porque esto da la perfecta justificación para un montón de hombres para desentenderse del tema, para no prestar atención. Y no, no estamos frente a un problema de gente buena versus gente mala. No estamos frente a un problema de venezolanos versus ecuatorianos. Este es un problema de hombres violentos, machistas, que agreden, violan y matan a las mujeres. Es un problema social que está enquistado, avalado por la sociedad y lo que es peor aún, encubierto por ella. Es un problema estructural, es un problema de hombres que no reconocen que las mujeres también tenemos derechos. Es un problema de hombres que nos miran como objetos que deben poseer y que si no logran hacerlo, nos matan. ¿De qué sirvió entonces haber aprobado una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Para qué sirvió? Para nada. ¿Para qué sirvió el simbolismo y la celeridad de haberla aprobado en noviembre? Para nada. ¿Para qué sirvieron los aplausos, señor presidente de la República y legisladores? Pues, para nada. Nosotras estamos viviendo el resultado de más de cientos de años de indiferencia y de dos años de inoperancia y de falta de voluntad de este gobierno para otorgar presupuesto necesario y urgente para empezar a enfrentar este problema estructural. Porque el tema de la violencia no se resuelve con un spot de radio ni con una campaña interinstitucional. Y valoro y apoyo la propuesta del asambleísta Muñoz porque todo esfuerzo es necesario y nada parece ser suficiente. Pero algo que sí ayudaría en algo a resolver este grave problema sería que se trate en el pleno de esta asamblea el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural donde estamos incluyendo un capítulo entero para prevención, protección y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en todo el sistema educativo. Y tal vez hoy, tal vez hoy que el país está completamente conmocionado con esta tragedia de las últimas semanas tal vez hoy podamos prestar un poco más de atención a lo que hemos venido diciendo incansablemente durante reiteradas ocasiones. La asignación presupuestaria en 2018 fue de 8.5 millones. El mismo año se redujo a 1.5 millones y en 2019 a 660 mil dólares. 660 mil insultantes dólares que representan, si tan solo extraemos un tipo de violencia, la sexual y consideramos a las 11 denuncias diarias que se presentan en fiscalía sin contabilizar los subregistros se asigna 49 centavos de dólar al día por cada mujer. Eso es lo que valemos para el Estado, las mujeres y las niñas. ¿Cómo se resuelve este problema? De frente. De frente, poniendo todos los esfuerzos en educación, salud y seguridad. Las mujeres estamos enfrentando solas un problema social que arruina nuestra vida pero también la de nuestros hijos ergo la de nuestras familias. El Estado no puede darnos la espalda no puede abandonarnos y la sociedad no puede ser indolente ante esta tragedia humana que estamos viviendo. ¿A cuántas martas y dianas tienen que violar y asesinar para que las autoridades tomen las decisiones con la firmeza necesaria? ¿A cuántas para humanizarnos y ver en cada rostro de una mujer agredida a una madre, a una hermana, a una hija? No cotidianicemos la violencia no la justifiquemos y no busquemos excusas para hacer lo que debemos hacer. El primer deber del Estado es proteger la vida de sus ciudadanos y es nuestro primer derecho irrenunciable y lo estamos exigiendo. Si no detenemos esta matanza pronto este no será un país para mujeres. Muchas gracias.